¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo eso lo pueden encontrar acá en la descripción del video Los videos de guía correspondiente Para que ustedes mismos lo puedan hacer Sin ningún tipo de problemas Los procesos son muy sencillos Lo más fácil explicado Y antes de todo Y para continuar Lo que tenemos que Tener es la custom ROM En la memoria interna o externa Tener un recovery avanzado Y por supuesto el equipo roteado Lo importante es estar en una base Stock 7.0 Para poder instalar esta custom ROM Sin ningún tipo de problema Como ustedes pueden apreciar Tenemos el Always On Display Del S8 Funcionando casi al 100% No lo he encontrado ningún tipo de errores Hasta ahorita Si tocamos por acá Tenemos acceso rápido a lo que son Canciones Como ustedes pueden apreciar ahí Podemos Tocar dos veces acá Y entramos a lo que es El menú principal Usamos la huella digital Le damos en activar Y como ustedes pueden apreciar ahí El wallpaper Se aprecia en movimiento Si yo muevo el dispositivo El wallpaper De igual forma Se está moviendo Vamos a hacer rápidamente Un repasado De lo que cuenta Esta custom ROM Para que a determinado Lo puedan verificar Si les llegara a gustar En buena hora Si no No hay ningún tipo de problema No hay ningún tipo de problema No hay ningún tipo de problema Si no hay ningún tipo de problema Y Hong Kong Se está moviendo El BOYC El dirty No hay ningún tipo Ahí Que vas a smaller Tom C Porque ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.